Vemos que en el mundo hay ricos y pobres, siendo los pobres la mayoría y los ricos con millones de dólares en sus cuentas los que menos abundan en el mundo. Estas personas ricas por lo general consiguieron su riqueza a través de su ingenio y de manera física a base de la creación de empresas o negocios, pero hoy explicaremos la manera en la que un hombre o mujer pobre puede volverse rica a través de un método místico. Los pobres, los de clase baja o media no tienen dinero porque tristemente estas personas lamentablemente se lo merecen, ya que su situación económica va de acuerdo a su actitud, ya que estas personas ven la vida de una manera negativa estas personas por lo general tienen pensamientos oscuros, de maldad, de envidia y no teniendo sentimientos buenos, por lo tanto eso es el resultado de su pobreza, ya que con su campo electromagnético están atrayendo escasez. Si no sabes que es el campo electromagnético, a continuación te lo explico brevemente, el campo electromagnético es una energía que está fuera de nuestro cuerpo, esta energía es como un imán y es tan poderosa que puede atraer lo que queramos y como a veces estamos negativos pues eso es lo que atraemos, recuerda que esta energía es como si fuera un imán que puede arrastrar a ti lo que deseas, lo que intento decirte es que para atraer lo que tú quieras a tu vida, sea dinero o cualquier otra cosa, primero debes ser rico por dentro y cuando seas rico por dentro entonces serás rico por fuera y tendrás muchísimo dinero, porque esa riqueza espiritual que tendrás por dentro se verá reflejada en el mundo material, haciéndote una persona extremadamente rica, para ser más claro cuando purifiques tu alma de toda maldad, cuando dejes los malos sentimientos atrás y te conviertas en una muy buena persona entonces tendrás toda la riqueza del mundo y esa riqueza se te dará para que si obviamente cambies tu vida y pases a ser rico y abundante pero también se te dará para que ayudes a otros, entonces lo que debes hacer para ser rico es trabajar en tu persona, dejar de ser arrogante, dejar de sentirte superior a los demás, no juzgar y ser compasivo, recuerda que todo efecto tiene una consecuencia y en este caso habría una consecuencia positiva, así que cuando seas una persona rica espiritual y muy positiva entonces tu aura que es lo mismo que el campo electromagnético estará atrayendo como un imán todo lo que quieres, lo más fascinante de eso es que atraerás esa riqueza sin quererla porque cuando llegues a este nivel no te importará el dinero y serás feliz, en otras palabras si quieres dinero sé feliz y entonces tu energía atraerá esa riqueza hacia ti.